Camino al agro Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro Recorramos sus caminos y aprendamos del medio ambiente La optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria Camino al agro Estamos Camino al agro desde el municipio de Puerto Carreño En el departamento del Bichada Extremo Oriental de Colombia Estaremos llevando para ustedes el decimoprimer Festival Infantil Internacional De Música Llanera La Palometa de Oro Así que acompáñenos Desde hace 11 años en forma ininterrumpida Se realiza anualmente el Festival de Música Llanera La Palometa de Oro Es un evento que se realiza en el municipio de Puerto Carreño Integrando la niñez y la juventud de los llanos colombo-venezolanos alrededor de la música El título del festival hace alusión al pez llamado Palometa Que se encuentra en forma natural en los ríos de la Orinoquía colombiana Las distintas delegaciones que se vinculan al festival Hacen un gran esfuerzo por estar presentes con sus concursantes La mayoría de delegaciones venezolanas Se encuentran a muchas horas de camino Y deben sortear grandes dificultades Para poder cumplir la cita con el evento musical Música Música Nos acompaña Miguel Ángel Álvarez Quien trae una delegación a la Palometa de Oro Bueno Miguel, ¿de dónde vienen? Bueno, estamos aquí en Puerto Carreño Representando orgullosamente al estado huarico de Venezuela Bueno, ¿horas que llevan viajando? Como 10 horas más o menos Y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes En el décimo Festival Internacional de la Palometa de Oro Bueno, ¿qué modalidades traen aquí al evento? Bailes de Joropo, Declamación, Voz Recia, Pasaje Sabanero Y ejecución de instrumentos Bueno Miguel, bienvenidos a Colombia Y ojalá les vaya muy bien Gracias por la invitación Y bueno, esperamos que todas esas personas que nos están Que nos van a ver por esas cámaras de AgroTV Desde aquí de Puerto Carreño Les enviamos un cordial saludo A todos y a todas ustedes Con mucho cariño del estado huarico de Venezuela El estado huarico ¡Presente a Palometa de Oro! Música La cultura musical llanera Se inculca desde tempranas edades En el hogar Y en las entidades de cultura En los diferentes municipios Se busca Y especialmente en el llano Que la esencia musical de esta región No se pierda Cada vez vemos que los niños se están preparando más Para llegar a este certamen tan importante Como es ya esta décima, primer versión de la Palometa Ha crecido en todos los aspectos En la manera como los niños se están preparando Desde la Casa de la Cultura Desde los colegios Se le está implantando a ellos Que deben ser competitivos con calidad Y eso es lo que estamos viendo Lo que yo he podido observar como jurado este año En este festival Y es que nosotros Los instructores Los servidores del llano Estamos viendo con gran fortaleza Que los niños hay que sembrarles ese folclor Hay que incentivarlos a no perder nuestra esencia No perder la identidad Eso es lo que se está trabajando este año Y logramos ver mucha calidad En todas las modalidades que se manejaron este año En cuanto a la parte de instrumentos Como en la parte vocal Es un espectáculo total Que se está presentando en este festival La música llanera Tiene dentro de sus expresiones Distintas modalidades en la interpretación vocal Pasando desde voces recias Hasta poéticas Pero todas ellas Relatan vivencias del acontecer diario De esta gran llanura Es una tierra Es una tierra soñada Con estero Con palmares Con ríos Y morichales No señor No señor De esta tierra No me voy Bueno en este festival Se maneja Unas modalidades importantes Que es la parte vocal Se manejan La voz Recia femenina Voz recia masculina Manejamos también Lo que es Voz pasaje Los dos géneros Y se maneja también La parte de declamador Nosotros Que concepto podemos dar Para que un joven Logre Llegar hasta El triunfo Y es Que la voz recia Se califica Porque Tenga tesón Porque tenga Ese grito Altanero Que debe identificar A todos los llaneros Desde niños Hasta cuando somos Adultos Debe ser Un tañío fuerte La cuadratura Que se maneja Igual como Cualquier Modalidad De De Canto A nivel mundial Que se maneja Buena cuadratura Buena afinación Buena medida musical Esos son los aspectos Pero sobre todo El grito Tiene que ser Muy bien afinado Y el remate También De las tierras ¿Por qué Estás cantando Esta niña Porque querés Demostrar Tu estampa Carioña Y genuina Beguera Si soy Beguera Tengo raza Campesina Cariata Y en la voz Pasaje Simplemente Tratar de Que nosotros Podamos sentir Que nos deje Un mensaje Hermoso La música Que están Interpretando Los niños Porque es diferente Los adultos Que ellos Cantan ya Diferente Nosotros Tratamos Que el niño Puede interpretar Canciones Con mensajes Con mensajes Muy alusivos A este llano Majestuoso En la parte De declamación Pues que tenga Un muy buen Bajo en su voz Que maneje Muy buena dicción Y que también Nos deje Algo para regalarnos En su temática En su temática musical Eso es lo que manejamos Nosotros acá La esperanza Va conmigo Como la fe En el cristiano Como la palma En el llano Como la espuma En el río Así mismo Va el corrío En mis labios De coplero Por eso Soy joropero Cantor De fino tañío Dentro del festival Se evalúan Diferentes categorías De acuerdo a la edad La interpretación De distintos instrumentos El canto Y el baile El joropo Es el baile tradicional Del llano Se cree que sus orígenes Se dieron en Venezuela Es de movimientos rápidos Que incluyen Vistosos zapateos Y una leve referencia Con la cabeza Se ejecuta en pareja Haciendo figuras coreográficas En las que se mezclan Las tradiciones Hispano-criollas Con el aporte De culturas africanas Una hipótesis dice Que la palabra joropo Fue inventada Por los campesinos Que gritaban Joropo Joropo Cada vez que anunciaban Una fiesta Los bailarines Visten trajes típicos El hombre El liki-liki Que consta de camisa Pantalón Y alpargatas La mujer Una falda floreada Con blusa Y vistosos arreglos En su cabello El arpa llanera Es un instrumento típico musical De la región oriental colombo-venezolana Tiene 32 o 33 cuerdas de nylon De diferentes calibres Y organizadas en la escala musical Según el grosor Las cuerdas pueden ser pulsadas Con los dedos O con una púa Regularmente Es construida en cedro Aunque existen fabricantes Que utilizan el pino Y otras maderas Perdurables Y resistentes El arpa llanera Está muy relacionada Con las expresiones artísticas Y musicales Del oriente de Colombia Adquiriendo desde sus inicios Un valor de propiedad regional Sobre el instrumento Electrola Ileo Hay 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 lên Bien Hay 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 El 4 es un pequeño instrumento cuyo nombre se deriva de las cuerdas que posee. Es una modificación del quinto y tuvo más origen a finales del siglo XVI. Este nace con la finalidad de acompañar pitos, tambores y maracas para disipar las penas y era un aliciente para llevar menos pesada la existencia a que estaban sometidos los aborígenes y los esclavos por los españoles. El 4 es parte inseparable del conjunto típico de música llanera, junto con el arpa y las maracas. También se utilizaba como acompañamiento de canciones en el ordeño, que fue lo que dio origen a la tonada venezolana. Suele tener una función de acompañamiento, aunque también puede ocupar un puesto de solista como instrumento de concierto en algunos casos. Normalmente se toca rasgando las cuerdas con la mano derecha y haciendo los acordes con la mano izquierda.